¿Qué es el tema de capacitación y de fortalecimiento de las capacidades a nivel local? Bueno, el tema de capacitación y de fortalecimiento de las capacidades a nivel local, como lo hemos estado escuchando en las sesiones del día de ayer y de hoy, es pieza fundamental, importantísima para poder enfrentar los retos del sector. Se ha estado hablando justamente de este proceso regional que hemos llevado a cabo rumbo al Foro Mundial del Agua y uno de los temas que ha salido en toda la región, en los países de la región de Latinoamérica, de Centroamérica, de México y de América del Sur es justamente la necesidad de hacer mucha más cooperación internacional para fortalecimiento de capacidades. La cooperación sur-sur, la cooperación triangular debe ser impulsada necesariamente para poder enfrentar todos estos retos y cumplir con las metas establecidas internacionalmente por la Agenda 2030. El tema de la agricultura en toda la región es un tema sumamente importante. En el caso de México es el mayor consumidor de agua, cerca del 76% del consumo de agua o del uso de agua es para el sector agrícola, así que si es un sector de suma importancia y lo que se debe hacer y lo que estamos intentando hacer a nivel regional es eficientar el uso del recurso en este sector y eso pues solo se podría lograr a través de la innovación tecnológica en el sector para reducir el uso de este recurso tan importante. Así que el ICA tiene un papel fundamental en el intercambio de estas experiencias que puedan ser aplicadas a los países de la región, en la propuesta de estas soluciones innovadoras en tecnología y en compartir toda esta información entre los países de la región.